i i jajajajajajajajajaja Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de minecraft, estamos aqui con MatiXD26 Saluda, saluda, saluda Hola, 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 hola Vamos a jugar Zombies en Highpix El hace tiempo que queríamos jugar este juego y grabarlo mas bien Así que Ahora estamos pues Ya Mati, tu explica Ya, tenemos que sobrevivir a variabilidad de zombies Eso es lo único que hay que hacer Suena bastante simple al principio, pero no lo es No del todo, después se va poniendo complicado Ya, cada uno está en su ventana, así que creo que nos tocó un team nono Un buen equipo En fin, pasaron 84 años para que pasara esto ¿Pero qué? ¿Me están robando las kills? Qué bonito, ¿no? Oh, Maxxon Oye, como que se les pasaron varios zombies Oh, poquitos nomás ¿Qué andas haciendo acá, anda para allá? Jajajaja Oh, sigue habiendo double goal Mira cómo están estos Ya, miren, hay cuatro ventanas aquí donde van saliendo los zombies Oh, y esta kill, muy bien Y hay que ir abriendo zonas como Mati acaba de abrir la oficina Y en cada zona que abrimos hay nuevas cosas Hay nuevas armas, nuevo equipo, algunas habilidades Así que vamos Cuidado, cuidado, cuidado Uh, dejaron a cinco días Eh, cúbreme, algo muy raro pasó Espera, espera, espera Estoy reparando una ventana No, voy a comprar la escopeta Eh... Ya, ¿qué pasó? Eh, ¿qué? No sé por qué, pero no sé poner todo el cargado Deja una avisa Yo te cubro, Mati, yo te cubro ¿Qué? 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 Mejor, eh No hables Vamos a morir en la ronda nueve Yo, yo voy a hacer lo mismo que en la ronda anterior Voy a esperar para comprarme la armadura de hierro Si, lo que sí, cómprate los pantalones porque siempre se nos terminó olvidando Oye Se escuchan de los pequeños paráparas Eh, aquí hay uno Voy a morir, morí Morí, ayúdenme Y hasta aquí llegamos Ahora van a morir todos Mati, estoy acá ¿Dónde? Ahí ya me están riendo Llevamos mil para Para abrir Power Station Deberían buffear el cuchillo o la espada Yo nunca lo uso Nadie lo usa porque es muy lento Casi muero Eh, está, está, está Ah, lo necesito Pero no veo a ningún zombie por acá ¿Todos me vienen a mí? Uh, oh, buenas, estáis por ahí Me salvé por nada Ahí viene el chat, po Por 30 segundos en la cuestión También te lo ponen arriba Ah, nunca veo esa parte de arriba Uy, pero Oh, puedo abrir esta cosa Oh, bueno Ahora sí, pues Eh, Mati, no sé si tú vas a comprar el techo ¿Vas a abrir el techo? Eh, si se puede Ah, el techo Yo pensé que hablabas de... Sí, sí, sí Sí, pues porque yo abrí la Power Station Ya, espero, voy para allá Ronda 7 ¿Qué volá? Le acaba de mandar un escopetazo al zombie y no se marcó Como que sí lo era Ah, me parece perfecto, ¿no? Ronda 8 Uy, tenemos que... Abrir el techo Abrir Todos tenemos más o menos la misma cantidad de plata, entonces... No debería haber tantos problemas No ¿Dónde está? O sea, lobo, lobo, lobo Jue esto, lobo Estoy abajo Eh, no me falta tanto para abrir el... El rupto El techo O... Como se lo quiera decir Voy Y tú te aproveché de comprar la armadura Ahí está Ahí la voy a abrir Listo Vamos, vamos, vamos Armadura de hierro Eso de Team Machine Nunca ha entendido qué es Apriétala Me dice que no No se puede, pues sí Necesita el power switch Ah Son como perks, pero... Oh Son como los perks, pero... Es para todo el equipo No solo para uno Pero entonces los perks que uno activa son para uno Nomás No, pues... Tú activas la estación de poder Y se activan los perks Los perks son para todos, pero... Cuando uno los compra, son solo para uno Por ejemplo, si yo compro el extra health ¿Es para mí nomás? Sí, es solo para ti Ah... Pensabas que era para todos Pensabas que era para todos No, no todos No tienen esta vida Va a llegar bombi Oh, verdad Chuta Y no hemos activado el power Da igual Creo que escuché una explosión por ahí Ahí es pañó Ahí es pañó Ahí es pañó Se viene... Se viene el merengue Ok ¿Dónde está? Cuidado, Mati Cuidado Gracias ¿Dónde está? No sé Ahí está Va al techo, va al techo Vamos, vamos, vamos Bien, bien Bien ¿Quién puede...? Ahora se viene Yo voy a tirar la... La pose Se viene lo... Se viene lo... Lo hardcore Bien Bien La estamos haciendo de oro No digan nada Que aquí se viene lo difícil Estamos todos con armadura Entonces no... Y tenemos buenas armas Uy Top el call Ya, me van a matar Hay unos zombies que queman ¿Qué son estos de acá? Uy, Mati Mati Uy 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 Uy, nos salvamos Te acabé de salvar el trasero Te acabé de salvar el trasero Te acabé de salvar el trasero ¡Nos estamos salvando con todo! Me encanta Uy ¡Los corazones! ¡No! ¡Ajú! Ahora te toca a ti salvarme el trasero Ya, 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 espera Que vienen Cuidado ¡Oh, un grande! Uy Uy No tengo, vamos, voy a morir ¿Dónde cayeron? ¡Fuck! 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 ¡No, no, no, no! ¿Dónde hay arma? ¡Aquí abajo, venja! ¡Abrir los apartamentos! ¡Que no puedo entrar para allá! ¡Sí ¡Me vinieron dos! ¡Oh, qué dolor! ¡Nooo! ¡No puedo comprar nada! ¡No! ¡No! ¡Fue bonito! ¡No! ¡Yo voy a sobrevivir! ¡Oh! ¡Espera, te puedo comprar esto! ¡No! ¡Yo sobrevivo! ¡Tengo que ver esa hazaña! ¡Corre! ¡Yo puedo sobrevivir! ¡Casi! Bueno, después no tenía para ningún lado ¿Cómo te violaron entre 40? Podría haber abierto el hotel y... ¡Oh! ¡Guau! Los insta-kill deberían guardarse para después Impresionante Nada, está bien Porque sí opino que debería durar unos 2 segundos ¿Qué está haciendo este tipo? ¡Le está disparando a nada! ¡Le está disparando a la ventana y no hay nada! La nada es algo bastante interesante, es algo bastante bonito ¡Buenito! ¡Buena! ¡Bien! ¡Escopetas gratis! ¡Yuhuu! ¡Guau! ¡Qué bonito! Estaba reparando una ventana y me vino un zombie Una y otra ¡Ah! Voy, voy, voy ¡Hay un insta, hay un insta! ¿O no? ¿Dónde? ¿Qué estáis viendo Mati? No me... Es que... ¿O no que cuando uno se muere le aparece como un nombre en rojo? Pensé que en un insta-kill Pero ya... Llegando de muerte... Ya te reviviré ¡Gracias! Oye, el Rocket Launcher es bueno o no? Yo... Nunca lo he usado Yo no creo que sea bueno, para ser sincero ¿Dónde cayó? Fue Starta así que... Tiene que tener su... Su cosa Mati... Bueno, intentaría ir a revivir al mismo... Buen acto... Ya... No hace gracia como está mi cadáver tirado en el piso Me... Me deberían dar coins por revivir a gente Sí Mati, te queda muy poco pa... Ya sabes qué Pero déjame... Déjame esa ventana... Ya... Gracias buen hombre Igual me faltan 50 Eh... Acá abajo un lobo, un lobo Mátalo... ¡Vamos Mati! Espera... ¡Vamos Mati! ¡Ya bien! ¡Faltan 10! ¡En serio! Ya, listo... Tengo que matar ese Pero... Ah, ya... ¡Buenaza! Me compro la de... Hierro y Stamu Justo... No me he comprado ni lo... Oye... Lo que deberíamos hacer en la ronda 10 Es... Antes de matar a todos los zombies... Reparar las ventanas Intentaría ir a ver... No, 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 no... No, no, no... ¿Puedo bajar ahora? Eh... Por allá, por allá, por allá... Aquí está, aquí está, aquí está... Yo lo tanqueo, yo lo tanqueo... ¿Qué? ¡No Mati! No... Nada, nada... Me revivieron... Aunque se puede... Me queda... Vida todavía... Bien... Listo... Oh, lo maté yo... Ya... Todavía no... No maté a los zombies que quedan... Eh... Quedan 3... Hay que reparar la ventana, rápido... We... Repair... All... Windows... Oye, ese tipo es pro... Ese tipo es pro... Porque no lo está matando... Al menos entiende cuál es la... La táctica... Claro, si habla inglés... Ah, pero espérate... Esos zombies chicos explotan, ¿o no? Si... Boom... Y si explota... Eso significa que... Va... No, pero... Va a pasar de oleada... De ronda... Si le... Si tú le disparas y explota... Ah... Hicimos todo lo posible para sobrevivir a esta oleada... Así que... Espérate... Espérate... Me voy a comprar... Ahora sí que sí me voy a comprar balas... Ahora sí que sí pues... Ready... Mati se cayó... Mati se cayó en la ma... Dile llamada... Mati... Eso no estaba en mis planes... Ya... Estamos entonces... Matemos al zombie... Eh... Ya... Chau... Oye no murió... Ya, ya, ya... Good luck... Nos quedamos acá... Hay que hacer todo lo posible para sobrevivir... Espérate... Se me va a acomodar en la silla... La silla gamer... No es para nada una silla gamer... Todo menos una silla gamer... Por lo menos tienes silla... Yo estoy acostado... Jajaja... Tiraron el suelo ahí... No... Muero... Ah no... Sobrevivo... No... Ya estoy... Estoy lleno de tabla... Murieron... Intenta reanimar a uno... Al otro... Al otro... Buena... La hice... Pero... ¡Que me revida! ¡Que me revida! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos morir! ¡No! ¡Está difícil! ¡Pero quedan seis zombies! ¡Ya quedan seis zombies! ¡Le hizo! ¡Le hizo! ¡Le hizo el men! Cuidado que te van por detrás men... Espérase... Eh... ¿Lo matamos o no lo matamos? Eh... ¡Esta! Eh... ¡No sé! ¡Cumplate un perk! Uy... ¡Verdad! Tengo demasiada vida... O sea... Demasiada dinero... Ahora sí puedo comprarlo... Me voy rápido... ¿Dónde están ustedes? Mira... Es que... Somos... No se vale... Somos tres no más... Porque el otro es uno... ¿Sabes qué? Voy a tener que abrir Apartments... Eh... Abranlo... Eh... No vengan a revivirme... Oh... ¡Hasta aquí llegamos! Si... Un gusto vaquero... No... ¿Por qué otra vez esto? No... 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 Pfff... Pfff... ¡Corre! 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 Ok... Queda un desorden... ¿Dónde están los otros? Si... ¡Para mí! ¡Cuesta 150! ¿Qué es esto de Frozen Bullets? ¿Me lo compro o no me lo compro? No, no, no lo compré No te conviene ¡Pum, la miércale! No, no, ¿qué va a ser esto? Me voy a quedar atrapado aquí, Mati ¿A uno? ¡No! ¿Por qué empezó la otra? Lo hiciste por si mataste al otro Pero si quedan dos zombies Quedaban dos zombies ¿Y yo maté a uno? No, ya, listo, hasta aquí llegamos Con gusto ¿Dónde están? En el inicio Váyanse para el hotel No tengo para abrir Pero si está abierto el hotel ¿Si yo lo abrí? No ¿Cómo no va a estar abierto? ¿Qué fue lo que abrí entonces? Abriste una parte y lo abriste todo No se me bajaron los puestos No No puede ser Ya, ya no Ya no revivir yo Pero ustedes la pueden hacer Quedan 18 zombies solamente Oye, cuidado, Mati Que van demasiado Mati, cuidado, atrás Espera, me voy a bajar los... ¡Noooo! 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 Tenemos que ser si o si cuatro personas pro! O al menos cuatro personas que se van a jugar decentemente Pero había un noob ahí Lo vamos a dejar hasta aquí entonces ¿Cierto, Mati? Para la próxima saldrán mejores intentos Para la próxima tenemos que tener ya un grupo preparado Todo pro Va a poder sobrevivir Y Temperu vuelve Y Temperu vuelve, sí 30 va Así que bien, lo dejamos hasta aquí Nos veremos En otro video Arias, Arias, Arias Arias, Arias